Marchando un par de ideas con estas apetecibles latas. Recicla conmigo, busca las latas que tú tengas por casa. ¿Me acompañas? ¡Hola, gente apaña de YouTube! Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy reciclamos dos de estas latas que guardaba ya bien limpitas. Les quitamos las tapas de plástico, las guardamos para otro momento, que seguro que atacan las mosas, y les damos una imprimación para metales o imprimación todoterreno, para que no les salga óxido. Lo haremos tanto por dentro como por fuera de ambas latas. Hoy trabajaremos con telas varias. Aunque vamos a cubrir todo el contorno de las latas con ellas, siempre queda más presentable, la verdad, preparar la superficie, como si fuese un lienzo blanco donde crear nuestras ideas. Para la primera de ellas voy a elegir uno de estos rulitos de tela vaquera de jeans mezclilla, que te mostré junto a otros materiales hace unos días, en el haul de nuestros amigos de la web BB Craft. Corto un cachito, me va de perla para esta lata, la verdad, y decoro la tela con uno de los bonitos motivos de esta plantilla para stencil. Usaremos la bicicleta con su cestita cookie. Pintura color arena, que para la tela vaquera le queda siempre genial, a mí me encanta. Coloco la plantilla sobre la tela y procedo con el estarcido. Ya sabes, usa un pincel para estarcir, de estos de cerdas duras. Toma un poco de pintura, quita el exceso, por ejemplo, en un papel de cocina, y procede a circulitos o a tu manera, para marcar este bonito diseño con ella. ¡Gracias! ¡Gracias! Y mira qué bonísima nos queda. Con cola blanca pego mi tela vaquera tuneada, envolviendo con ella el contorno de mi lata. ¡Gracias! Vuelvo al tono arena para pintar el interior, sus bordes y la base de mi lata. Este paso lo tenía que haber hecho al principio de todo, cuando estaban ahí bien blanquitas, pero me vine muy arriba pensando en cómo quedaría la bici. E incluso también repetí con la segunda idea. Niña, esa ya no tenía bici. Vamos, que tú pintes todo antes de decorar nada. Así trabajará más seguro y a gusto. Para los bordes superior e inferior de mi lata, y jugando de nuevo con los tonos de esta primera idea, coloco una cuerdecita chachi de estas marineras, con mimo y cola blanca. ¡Gracias! La podemos dejar así, que queda ella muy sencilla y conjuntada, o añadirle un plus. Una de esas flores monísimas con brilli brilli, también de los amigos de BB Craft, esta de tonos azules. La recorto un poco y la pego con cola blanca, haciendo como un 3D, como si estuviese en la cestita. ¡Mira qué bonita le queda! Vamos con la segunda idea para reciclar latas. Usaremos una de las bonitas telas de tono rosa, que también te mostré el otro día en el mismo hall de materiales. Recorto a la medida de mi lata y la pego a ella con cola blanca. La decoración de esta segunda idea también es muy sencilla. Coloco ahora esta cinta de yute, que incluye un bonito encaje rosa, y la pego en la parte baja de mi lata. Trabajamos hoy con muy poquitos materiales, y como siempre que te muestro un par de ideas, conjuntando los trabajos. Busco de nuevo entre las florecillas monas, dos de ellas, para que sean protagonistas de esta sencilla idea de reciclaje. Mira con qué poquita cosa decoramos, y le damos una nueva vida a una simple lata que tengamos por casa. Ahora viene, como te contaba en la anterior idea, cuando me doy cuenta, y pinto el interior, sus bordes y la parte baja de la lata, con uno de los protagonistas de hoy, el color arena. Le damos un toque gracioso a nuestra lata con una cuerda de yute de esas finitas. Haremos un par de asas, puestas así hacia arriba, como si nuestra lata fuese una cestita. Corto dos trocitos, los cierro con cola blanca, y los pego a ambos lados del borde superior de mi lata. Corto dos trocitos, los cierro con cola blanca. Corto dos trocitos, los cierro con cola blanca. Corto dos trocitos, los cierro con cola blanca. Para decorar un poco ese borde superior, y para que se sujeten mejor nuestras particulares asas, incorporo esa cuerda de yute, bordeando la lata. Corto dos trocitos, los cierro con cola blanca. Corto dos trocitos, los cierro con cola blanca. voy pensando dónde colocar estas nuevas ideas de reciclaje. Me van a venir muy bien para mi escritorio, para los materiales, las tijeras, por ejemplo, o para decoraciones varias. Cuéntame, ¿para qué las utilizarías tú? ¿Y cuál de estos dos modelitos es tu favorito? Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial. Comparte el vídeo que así mucho me ayudarás. Y no te vayas sin suscribirte al canal. Muchísimas gracias a mi gente apañá por acompañarme en este doble reciclaje hasta el final. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!